Hola, hola amigos de YouTube, de YouTube, de YouTube, yo soy el Romántico de Guanajuato Jr. Romero Magaña En una edición más de mi canal, su canal, esta gran canción que hoy compongo en Amuncala, Guanajuato Es la mejor de todas, y esta canción va dedicada para Lucero Aguilar, hasta Valle de Santiago Allá, Valle de Santiago, Guanajuato, a Melchor, Campo 146 Yo soy el Romántico de Guanajuato Jr. Romero Magaña En una edición más de mi canal, su canal, esta gran canción, dice así Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Tú eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que en días felices siempre está presente Y gasta su tiempo para complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre las horas Porque tienes todo lo que me enamora Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Tú eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que en días felices siempre está presente Y gasta su tiempo para complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Eres en pocas palabras la mejor de todas La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante cuando estamos a solas La que en días felices siempre está presente Y gasta su tiempo para complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Eres en pocas palabras la mejor de todas Eres en pocas palabras la mejor de todas Bueno amigo de Youtube yo soy el romántico de Guanajuato Junior Esta canción se llamó la mejor de todas Y esta es para Lucero Aguilar Hasta Valle de Santiago de Guanajuato Hay saludos para Ramón Ramírez Allá a mi amigo el de la 5 de mayo También saludos a la panadería Allá Nicolás el panadero allá de la Zaragoza Igual que a los tacos que han estado Donde a Marta allá los espera Los diariamente allá por la casa popular Allá la orden de tacos Saludos a los Pollo Feliz Y a Yaritza Romero La gran trabajadora de élite Y también saludos para el coreano Beto Yo soy el romántico de Guanajuato Junior Romero Magaña Hasta la próxima No se olviden de suscribirse a mi canal Su canal romántico de Guanajuato Junior Romero Magaña Hasta la próxima